Desde hoy hasta el domingo un campeonato de patinaje artístico va a ser protagonista aquí en nuestra provincia y nosotros vamos a irnos directamente al Club Gimnasia y Esgrima porque allí está Luchi Campigoto para contarnos los detalles de este torneo denominado El Sol. ¿Cómo estás Luchi? Buen día. Hola Chicho, ¿cómo estás? Buen día. Exactamente, Torneo del Sol que se va a desarrollar en el Andes Talleres todo este fin de semana. Y estamos en el Club Gimnasia y Esgrima porque por primera vez este club va a poder competir en esta disciplina, en esta categoría porque ha iniciado desde junio una escuela que tiene que ver justamente con el patinaje artístico. Estoy rodeada de patinadoras que están haciendo de lo suyo. Desde los cuatro años pueden inscribirse y participar de esta hermosa disciplina. Nunca la practiqué pero debe ser muy liberador. Me imagino que uno se siente como que va volando una vez que ya agarra por supuesto confianza. Pero fíjate lo que son las chiquititas que se animan y nos muestran obviamente su destreza. De a poco han ido aprendiendo y la responsable de esto es Silvana Martín que es la entrenadora y que está muy contenta me imagino de poder tener tantas chicas muy chiquitas, algunas de cuatro años que ya han empezado en esta disciplina. ¿Cómo va Wendy? Sí, buen día. ¿Cómo estás? En realidad es la propuesta del Club Gimnasia de Esgrima de formar una escuela de patinaje, incorporando otro deporte a los que ya tiene el club. Estoy yo como entrenadora y hay también otro cuerpo de entrenadores que colaboran y bueno, las llevaremos por primera vez a un campeonato que es un campeonato de la liga. ¿A dónde van a participar también patinadoras de diferentes partes del país, incluso de Chile también? Sí, sí, es un torneo abierto, viene gente de Chile a competir, viene gente de Buenos Aires, bueno, de diferentes lugares del país para patinadores en liga, todavía no patinadores federados. ¿Qué permite el patinaje? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que le da a las nenas tan chiquitas? ¿Qué destreza les permite desarrollar cuando comienzan a practicarlo? Bueno, el patinaje artístico es un deporte bastante completo. En realidad, estás trabajando mucho lo que es la motricidad, lo que es la interpretación musical, porque ellas bailan con una música, lo que es la parte física, la parte de potencia, de fuerza, la parte aeróbica y la coordinación sobre todo. Claro, y es muy completo para las chicas también, porque permite justamente el desarrollo del cuerpo bastante estilizado. Por supuesto, sí, siempre eso colabora, es un deporte artístico y de mucha estética, colabora, pero trabajando todo se puede. Claro que sí. ¿Tienen un entrenamiento de cuántos días las chicas en la escuela? Como son categorías todavía iniciales, hemos arrancado con dos días de entrenamiento en la semana, que a medida que avanzan en categoría, obviamente se va reforzando su entrenamiento. Aparte, se les está dando un poco de danza y el año que viene se incorporará la parte de preparación física de las chicas. ¿Cómo responden las más chiquitas a la hora del entrenamiento, de la disciplina? Las más chiquitas, y que está bueno que así suceda, se lo toman primero como un juego. El deporte siempre arranca como un juego. No te olvides que el patinaje es un deporte individual, donde salís solita a la pista, entonces la idea es que ellas lo tomen como un juego. A medida que crecen, bueno, la responsabilidad es más grande y lo van asumiendo de otra manera. Bueno, Michelle también está junto a nosotros, tiene 19 años y va a participar en una categoría un poco mayor que el resto de las chicas. ¿Hace cuánto que patinas, Michelle? Buen día. Buen día. Hacen 16 años. Muchísimo. Bueno, ¿y cómo fue que empezaste a practicar esta disciplina? Empecé primero yendo a ver a un festival de patín que se hizo cuando yo tenía dos años y me enamoré. Me enamoré del deporte y le dije a mamá, eso quiero hacer. Y me llevaron por primera vez al gimnasio número 2, con pañales todavía, así arranqué. Pero fue increíble, fue muy lindo y me ha ayudado un montón, sobre todo a desarrollar confianza, porque al estar sola en la pista es muy importante tener confianza en uno mismo. Eso te iba a preguntar, porque es un deporte, justamente lo remarcaba tu entrenadora, que bueno, que uno se lleva todo uno, ¿no? Todo el momento de la presión y también de los aplausos, pero digo, ¿cómo se hace para manejar eso? ¿Tuviste que recibir alguna ayuda o sola pudiste sobrellevar el hecho de enfrentarte a una situación de este tipo sola? No, la verdad que bastante acompañada de mi familia al principio, pero cuesta, cuesta mucho enfrentarse, porque no es lo mismo estar acá en un club en donde tenés, qué sé yo, 10 papás que te están viendo a participar en un torneo en donde ya tenés mil personas viéndote. Y sí, es muy difícil, pero se puede. En tu caso, ¿cuántas horas entrenás a la semana? Y ahora estoy entrenando una hora y media los martes y una hora y media los jueves. Antes sí teníamos un poco más de entrenamiento, pero bueno, ya por temas de horario del club tampoco podemos seguir con todo el horario completo. Bueno, te damos mucha suerte para este fin de semana que va a estar la competencia, representando ahora al Club Gimnasia Esgrima. Muchas gracias. Bueno, muy bien, le vamos a pedir a Michelle también que nos muestre un poco de lo que ella sabe hacer. 19 años y hace 16 que practica este deporte, esta disciplina. Un torneo, Chicho, que se va a realizar entonces este fin de semana en el Club Andes Talleres y por primera vez Gimnasia Esgrima va a presentar una competencia, competidoras. Son 10 las que van a participar porque ha abierto entonces esta escuelita. Aquellos que quieran interesarse pueden llamar, pueden acercarse e inscribir a sus hijos para que participen de esta disciplina, que practiquen este deporte. A partir de los 4 años se puede empezar a hacerlo. Muy bien, ahí la estábamos viendo, haciendo su demostración. Luchi, podemos aprovechar un segundo a la profe. Hay una curiosidad que tengo y que muchos en casa quizás también se les despierta a las mamás que están con las nenas viendo el noticiero, la intención de practicar justamente patinaje. ¿Cuánto cuesta una bota para arrancar? Si yo tengo que ir, pagar la cuota, inscribirme, ¿cuánto sale? Dale, vamos a preguntar. Sí, capaz que lo tiene el dato la profe. Bien, Silvana, me consulta Chicho, ¿cuánto cuesta comprarse una bota para aquel papá que por ejemplo quiere inscribir a su hija, a su hijo y que le interesa este deporte? Bueno, tenés diferentes niveles también del patín, que es el material de trabajo. Para arrancar con el patinaje, un patín alrededor de 3.000, 4.000 pesos, es un patín que puede andar en las primeras categorías. Después, bueno, es un material importado, mucho viene de Italia, que es lo que se está usando para la competencia de alto rendimiento. Y bueno, ya podés hablar hasta de 40.000 pesos un par de patines. ¿Cuánto te dura un patín más o menos? Esto que decís como para arrancar de 3.000 pesos, ¿cuánto puede durar? No, un patín bueno de 3.000, 4.000 pesos puede servir hasta que el patinador crece su piecito. Y bueno, generalmente te queda chico la bota, pero el patín puede ser reutilizado por un patinador que viene después. Bueno, ahí está Chicho el dato. No es una inversión inicial, no es tampoco tan tan caro, hay otros deportes que son mucho más caros. Y bueno, es una cuestión también de que a los chicos les guste, porque muchas veces, ¿qué pasa? Les gusta, compramos el patín y después no quiere ir más a la semana. Y ahí, bueno, se venderá el patín, ¿viste? Claro. Que uno puede también buscarle la vuelta, porque es muy común que los chicos quieran ir cambiando deportes. Hay que escucharlos también y tenerles paciencia. Y suele pasar mucho, Luchi, también que van pasando los patines de una generación a otra, o alguna nena que ya creció se lo vende a otra que está arrancando, ¿viste? Por ahí no hace falta comprarlos usados, pienso yo. Bueno, Luchi, excelente, muchísimas gracias. Claro, claro, exactamente.